Hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Kenya y estoy muy contenta de estar grabando este video para ustedes. Así que espero que les guste mucho. Antes de comenzar, les quiero invitar a que se unan a esta familia de ovejas negras suscribiéndose en la partecita de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y así no se pierdan de ninguno. También les dejo el link de mi canal personal aquí abajito en el que hablo cosas que no son nada de terror. Al contrario, son cosas del hogar, de mis plantas y pues para que me conozcan un poquito más. También les dejo los links de mis redes sociales por si gustan compartirme algunos videos, fotos, simplemente platicar conmigo o sus anécdotas paranormales, yo los voy a estar leyendo. Y bueno, pues cuéntenme en los comentarios qué tal este mes de enero, cómo les fue, cómo les ha ido, si ya se enfermaron de COVID, si ya se recuperaron, porque creo que este mes, este año nos recibió con COVID a todos y bueno, pues yo sí me aventé dos semanas o semana y media, no sé, del mes de enero en mi casa encerrada por COVID positivo, pero bueno, aquí sigo sobreviviendo o intentando sobrevivir esta pandemia que ya nos robó una buena parte de nuestra vida, pero pues no nos queda otra más que seguir y seguir y seguir. En fin, vamos a comenzar con el video de hoy. El día de hoy les traigo un caso de TikTok. El caso de hoy pues no es este como tal video donde se captaron pues algo paranormal, como se los he mostrado anteriormente, sin embargo es una historia, un story time de una usuaria de TikTok en el que nos narra una aterradora experiencia que tuvo al estar durmiendo en la sala de su casa y ver a su mamá caminando en cuatro patas como si fuera un perro. Ok, la verdad que sí suena bastante turbio. Todo comienza con un TikTok que lo hizo así como tipo tren de TikTok en el que dice Yo a las 4 am viendo a mi mamá en cuatro patas por la cocina. A continuación se los voy a poner pues para que vayan agarrando contexto de esta historia. Ok, posterior a esto pues se hizo viral y mucha gente le empezó a comentar pues cuéntanos la historia, qué pasó, porque pues obviamente a ti te dicen pues ve a mi mamá en cuatro patas caminando en la cocina, primero te quedas con cara de guat, pero posteriormente pues si te imaginas y dices wey, qué onda. Ella comienza narrando que se quedó a dormir en el sillón de la casa de sus papás y obviamente pues tenía su cobijita y todo. También cuenta que sus papás tienen tres gatitos y que estos gatitos pues echan mucho relajo por las noches. Entonces llegan a haber ocasiones en las que su mamá se levanta para abrirles la puerta y pues para que vayan al baño. Es que yo estaba dormida en el sillón de la sala con toda cobijada y todo eso. Tenemos tres gatos, mis papás tienen tres gatos y son un pinche desmadre en las madrugadas y a veces mi mamá se levanta a abrirles la puerta para que salgan a hacer del baño. Posteriormente ella dice que se comienza a sentir incómoda así como que una sensación extraña en ese momento que la obligó a voltear. Al momento de voltear pudo ver la figura de su mamá en la cocina pero caminando en cuatro patas. A continuación les voy a dejar la historia de la chica para que vean cómo la cuenta a ella. La verdad es que se le cree bastante porque no tiene esa sensación de terror al contarla. Al contrario, la cuenta completamente normal como si hubiera sido una experiencia así como de A. X. La onda es que yo sentí como raro en ese ratito y volteé así porque la luz de la cocina estaba apagada. Normalmente siempre deja la luz encendida porque mi mamá no quiere que los gatos duerman oscuras. El punto es que volteo hacia un ladito estaba como medio dormida pero miro la figura de mi mamá así como tipo Tarzán o así pero caminando así cuatro con sus manos y sus piernas así todas estiradas caminando así toda la cocina pero no es como que no estaba recogiendo las croquetas de los gatos ni nada y miro a mi mamá con su pijama haciendo eso me saco de pedo así estoy embarazada y casi casi me pongo a parir ahí mismo. La onda es que me quedé como choqueada en ese momentito porque me sacó de onda lo que se mira en el video lo edité yo o sea para poder, para traumatizar por así decirlo para que se dieran la idea de cómo lo vi más o menos pero pues obviamente no es lo mismo la callada que yo sentí en ese ratito. La onda es que no miraba a los gatos por ningún lado y estaba como toda choqueada lo único que hice fue así como estaba toda cierta pieza me di la vuelta hacia la pared me tapé con las cobijas me puse los audífonos que traigo puestos ahorita y así me quedé pero no dije nada no podía decir amada ni nada eso porque sentí que que casi no era mi mamá pero pues no creo mucho en esas cosas. Al menos en la ciudad donde yo vivo es Mexicali bueno al menos aquí no es como tanta creencia lo de los Nahuales y esas cosas. Después de contar su aterradora historia empieza a decir que donde viven sus tíos pues que sí hay muchas cosas de estas brujas que espantan pero que allá donde vive ella pues nunca habían ocurrido cosas similares. Entonces también dice que cuando recién llegaron a vivir esa casa que su hermana se quejaba mucho de que un niño la espantaba. Entonces pues ustedes díganme en los comentarios qué opinan, qué creen que sea esto porque ustedes entran a los comentarios de este video y la gente comienza a decirle es porque estás embarazada. Dos, es un Nahual porque los Nahuales este se atraen cuando hay bebés en casa o cuando hay mujeres embarazadas. La verdad es que a mí ya me entró esa curiosidad estoy desde cuándo que voy a hacer una investigación de por qué las mujeres embarazadas atraen este tipo de seres paranormales. Muchas embarazadas o más bien en grupos que tengo de puras mujeres la mayoría empieza a contar que cuando estaba embarazada le ocurren cosas extrañas desde que veían a una mujer desde que escuchaban a gente caminando en la azotea de su casa o veían a alguien en su ventana pero ellas están en un segundo piso y entonces a muchas embarazadas les han ocurrido cosas paranormales y yo lo que quiero saber es por qué. Desde cuándo estoy diciendo que voy a hacer una investigación sobre esto para traérselas al canal para ver qué está pasando porque de hecho muchos cuentan en ocasiones dejan a sus bebés en la cama en medio por lo regular les ponen almohadas alrededor para que no se vayan a caer y cuando entran al cuarto todas las almohadas están tiradas y el bebé abajo de la cama en lo personal eso le ocurrió a un tío acababa de nacer su bebé y entró al cuarto y la niña estaba tirada abajo de la cama y la verdad es que él es de la ciudad de México entonces ahí como que en la ciudad brujas y eso pues como que era muy raro o sea ya es ni leyendas se cuentan ahí de las brujas sin embargo les ha ocurrido en otras ocasiones a mi otro tío sí lo molestaban cuando su hijo estaba pequeño viendo a una señora en la sotea de su casa pero él vive más pegado pues a zonas rurales o eran de esas casitas sinfonavit que se encuentran a las orillas de Iztapaluca y todo eso entonces ahí es más probable que ocurran este tipo de cosas porque allá todavía hay muchas casas abandonadas y cuando él llega a vivir ahí pues peor aún y luego están casi a orillas de un cerro que está lleno de minas la chica decidió agregarle parte 2 a esta historia y en la parte 2 nos explica que no vio mal porque de hecho dice que se le quedó viendo pues un ratito y esta cosa no desaparecía parecía que estuviera levantando algo pero que las piernas de atrás las tenía bien estiradas y las manos también pero aquí lo raro era que traía la pijama de su mamá pero ella volteaba al cuarto de su mamá y la puerta estaba cerrada o sea no había indicios de que su mamá hubiera salido con los gatos también menciona que ella por más que buscaba los gatos no lo veían y como no veía los gatos mucha gente le dijo a lo mejor te quedaste dormida y tuviste una parálisis de sueño y dice pues sí pero con una parálisis de sueño de plano no te puedes mover si tienes alucinaciones ves o escuchas pero no te puedes mover entonces ella todavía se puso los audífonos se dio la vuelta y se tapó con miedo o sea qué probabilidad de que sea real para mí es que pues fue un nahual que anda pues acechándola por cuestión de su embarazo y todo eso y también nos muestra el espacio que hay del sillón a su cocina porque muchos dijeron pues a lo mejor te lo figuraste pero no ella dice que vive en una casa de infonavit y pues las casas infonavit son populares por ser chiquititas entonces nos muestra que pues sí evidentemente está el sillón y casi casi está durmiendo en la cocina entonces yo creo que tuvo una aparición por ahí medio extraña que a lo mejor se estuvo alimentando de su miedo es casa de pichonavit o sea por no es muy grande la casa así que no era mucha la distancia que se miró esa madre de donde yo estaba acostada en el sillón ese es el sillón y aquí ahí ahí estaba la cocina imagínate que tan cerca tuvo que estar de mí yo lo vi así como como con las manos los brazos estirados así hasta el piso y tenía como que el cabús levantado también así como como si caminara como araña o no sé estuvo bien extraño solamente tuve la fuerza para darme la vuelta hacia la pared taparme con las cobijas para todo lo que era ponerme los audífonos y el pinche teléfono estaba apagado o sea estaba apagado y no me dio ni chance de ponerme música o algo estaba como que escuchaba así como como si alguien estuviera arrastrándose así estuve como por 15 minutos en unos ratos lo dejé escuchar pero no me pude quedar dormida lo único que escuché es que se abrió la puerta del cuarto de mi mamá pero era mi papá saliendo del cuarto porque él se levanta a las 5 para bañarse y irse a trabajar en la mañana nada más escuché como se abrió la puerta del cuarto de mi papá se escuchó como que sus quejidos de la mañana por levantarse ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de esta historia a mí se me hizo bastante bastante interesante la verdad que sí me gustó mucho y por esa razón decidí traérselas aquí al canal por si quieren apoyar a la chica la encuentran en el tiktok como arrobalobawolfere y hasta ahorita pues tiene como 4 mil seguidores porque estas historias le están atrayendo muchos muchos seguidores si quieren ir a darle apoyo pues les dejo aquí su nombre escrito para que vayan y la busquen espero que les haya gustado mucho este video muchas gracias a todos los que se han suscrito los invito a dejarme aquí en los comentarios su opinión y sus anécdotas si es que han vivido algo similar yo los quiero mucho les mando un beso y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!